Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema Messi. Estoy escuchando algunas informaciones por ahí que están afirmando que Messi está negociando con el PSG y que va a jugar en el club de la capital francesa durante las dos próximas temporadas. Pues bien, esa información es totalmente falsa, esa información es totalmente fake. Yo como informé en el verano del año pasado, Messi va a seguir en el Barcelona y va a renovar por dos años más con otro año opcional, si su cuerpo lo permite. Si no tiene lesiones y su cuerpo lo permite, Messi va a estar jugando en el Barcelona durante las tres próximas temporadas y luego se va a retirar en el club de sus amores el Barcelona. Que jugar en Estados Unidos, en Sudamérica, en Australia y todo lo que se cuenta por ahí, nada de nada. Ahora, Messi va a jugar en el Barcelona los dos próximos años o tres y luego se va a retirar ejerciendo de embajador del club. ¿De acuerdo? Así que tranquilidad que tenemos Messi para rato y vamos a disfrutar de nuestro mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Un medio deportivo catalán ha firmado ayer, lo que yo llevo informando, hace varias semanas, que el Barcelona va a fichar a Erling Haaland. Por cierto, para toda esa gente que entra a mi canal a desacreditar y a insultar, etc., y a decir que Haaland es mentira, que no lo va a fichar el Barcelona y que no tiene dinero, les voy a preguntar una cosita. ¿Cuándo es la presentación de Mbappé? ¿Este mes? Con el Real Madrid, lógicamente. ¿Este mes? ¿O en el mes de julio? Porque el zasca del jeque se escuchó desde Barcelona y también de Madrid. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al crack noruego acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente hecho y cerrado el fichaje de Erling Braut Haaland para las próximas cinco temporadas. El precio final del crack noruego va a ser, como informé, de 150 millones de euros. De 200, como se cuenta por ahí, nada de nada. El precio será de 150 millones de euros. Y el Barça ya ha puesto en el mercado a los cuatro delanteros que tenemos ahora mismo, que son Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, esos dos tienen mercado de sobra y también va a vender y ha puesto en el mercado a Philippe Coutinho y a Braithwaite. Sinceramente, pienso que el Barcelona con esos cuatro delanteros va a tener de sobra, incluso más, que esa cifra de 150 millones de euros. Y la misma fuente va a más. Asegura que el fichaje y la presentación de Haaland como nuevo jugador del Barcelona se va a hacer a finales de este mismo mes de junio. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.